¡Feliz día de la juventud a todos, a todos! Hoy en este día en que comenzamos también la primavera, que sea una primavera con la Palabra de Dios, que sea una primavera del Señor en nuestra vida, que nos renueva, que todo, todo, todo recomienza, ¿verdad? Es la fuerza de la muerte que estamos saliendo, del invierno, del letargo que estamos saliendo y tenemos este encuentro, ¿verdad?, a través de la misma Palabra de Dios. Escuchemos lo que nos dice hoy en esta primera lectura que tenemos y nos presenta la Palabra del Señor. Estamos leyendo en esta fiesta del apóstol y evangelista San Mateo, uno de los seguidores que ha escuchado la Palabra de Dios, le ha llamado al Señor, ven y sígueme, deja todo y se va detrás de Él. Esta es la renovación, esta es la verdadera primavera que necesitamos cada uno de nosotros, queridos hermanos. Dejar todo y seguir al Señor, renovarnos totalmente. Leemos de la carta a los Efesios, capítulo 4, 1, 7, luego del 11 al 13. Ha constituido apóstoles, luego evangelistas, y así sigue la lista. Yo, el prisionero por el Señor, les exhorto a vivir de acuerdo con la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Uno es el cuerpo, uno el Espíritu, como una es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos que está sobre todos, entre todos y en todos. Pablo, entonces, nos está llamando a esta unidad. Y esta tiene que ser, queridos hermanos, la idea central que hoy llega a nuestro corazón. Mateo, justamente, si escribe, si transmite el Evangelio de Jesucristo, es porque está pidiendo esto, la unidad dentro de la comunidad. La unidad en el pensamiento, conociendo qué es lo que Jesús nos trae. No como una doctrina, simplemente, sino que como un Evangelio, como una buena noticia, un modo de vivir. Aúpea la ñandéñe condebea. Peñandé ya es aísa. Modo avión, hengo la gente. Como el celular, pe. Aúpea y ya es aísa. El añande modo de vida cristiano. Modo cristiano, llamo a ñandé. Modo escucha de la palabra de Dios. Y eso es lo que Mateo hoy nos trae también a través de su Evangelio. Pidamos esta gracia, esforcémonos, queridos hermanos. Imitemos y pongamos nuestro modo cristiano. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.